Hola, pues se ha cumplido un aniversario más del caso conocido como Narvarte, del caso de la condena de Narvarte, donde fueron asesinadas hace cuatro años ya cuatro mujeres sin nombre, Nadia, Mile, Yesenia, Alejandra y Rubén. Justo hace cuatro años, el 31 de julio, se estaba dando a conocer esta noticia. Se estaba dando a conocer sobre todo que habían sido encontradas asesinadas estas cinco personas y que se iba a iniciar una investigación por un suceso que en ese momento, en ese contexto de la Ciudad de México resultaba inusual. No se veían o tan frecuentemente no se conocían de multiasesinatos o de multifeminicidios en ese momento en la ciudad y desde luego que llamó la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación. Se supo entonces que las víctimas, dos de ellas, tenían activismo en el estado de Veracruz. Rubén Espinosa, un periodista, fotoperiodista de la revista Proceso y de otros medios, tenía una fuerte presencia de denuncia en contra de las autoridades en ese momento del estado de Veracruz y Nadia Vera, una activista, activista sobre todo cultural, defensora de los derechos humanos, promotora de los derechos humanos que también se había enfrentado en algunos momentos a las autoridades del estado de Veracruz. Se supo también que dos otras de las víctimas eran jóvenes que estaban estudiando, que trabajaban, que presuntamente tenían relación con alguno de las personas que están ahora detenidas y bueno, sin embargo, a pesar de conocer estas redes, de conocer estos antecedentes, hoy a cuatro años de distancia, no sabemos qué fue lo que pasó en ese departamento de Luz Aviñón 1909, el 31 de julio. Sabemos que estas cinco personas fueron asesinadas, que cuatro de ellas tenían signos o huellas de tortura, que recibieron el tiro de gracia, pero no sabemos si las personas que días después fueron detenidas, hoy permanecen detenidas, una de ellas ya fue sentenciada a 315, 310 años de prisión. No sabemos si estas personas fueron los autores directos, los autores materiales, si fueron contratados, no sabemos cuál fue la motivación que los llevó a privarlos de la vida a las cinco víctimas, no sabemos tampoco si hubo otras personas que participaran en este crimen, en este multifeminicidio y el asesinato de Rubén. Es decir, a cuatro años de distancia tenemos pocas respuestas y seguimos teniendo muchas preguntas. Ahora, con la nueva administración de Claudia Sheinbaum y de la procuradora Ernestina Godoy, se han reiniciado las pláticas y los acercamientos con la representación de las víctimas para que podamos ir avanzando en la construcción de nuevas, digamos, nuevas hipótesis de investigación o hipótesis que ya se tenían en la carpeta de investigación pero que no se habían agotado diligentemente, no se habían desahogado. Principalmente, desde luego, las relacionadas con una posible participación de agentes de Veracruz por la relación de Nadia y de Rubén. Otra que se relaciona con posible trata de personas o explotación de personas por la condición extraña con la que fue ingresada Mille Virginia, la ciudadana colombiana a la Ciudad de México, a México, por la condición extraña en la que fue ingresada irregularmente, digamos, por una empresa. Y bueno, se desarrolla, desde luego, una tercera línea de investigación que tiene que ver con la posibilidad de participación de delincuencia organizada en la Ciudad de México que en ese momento hubiera tenido algún interés, insisto, no sabemos cuál, por asesinar a estas personas. La investigación sigue abierta. No hay que olvidar que a cuatro años de distancia la investigación sigue abierta. No porque haya tres personas detenidas, la investigación se ha cerrado. Seguimos todavía impulsando desde la representación de las víctimas muchas actuaciones que están pendientes para conocer la verdad y conocer qué fue lo que pasó ese 31 de julio en el departamento de la Nervarte. Hoy, las autoridades de esta nueva administración tienen la oportunidad de reconducir esta investigación, de volver a analizar estas líneas de investigación que quedan pendientes, de agotar las líneas de investigación y de conocer la verdad y de garantizar la justicia. Esa ha sido la exigencia de los familiares y la exigencia de las organizaciones. Hoy se tiene, insisto, esta nueva administración la oportunidad de avanzar realmente para conocer la verdad de lo que pasó hace cuatro años en la Nervarte y para garantizar el acceso a la justicia. Y finalmente, si realmente hay una intención de cambio y una vocación de transformación, no sería menor que se sancionara a las personas que durante todos estos años han obstaculizado las investigaciones. Empezando por los ex procuradores, ex subprocuradores y por qué no, incluso una responsabilidad política para el propio jefe de gobierno hoy investido de fuero siendo senador de la República. Si queremos un cambio, hay posibilidades de acceder a la verdad y a la justicia. Ojalá que así sea. ¡Ah!